Lucerito Mijares habla de la discriminación que vivió. La hija de Lucero Mijares ha revelado que sufrió discriminación hace ya un par de semanas atrás. Esto en medio de la obra El Mago de Iwis. Y es que como sabemos, horas antes de estrenarse, tuvo una lesión que finalmente terminó con una fractura. Obligándole a usar moletas y apoyarse en un carrizo para poder hacer su trabajo arriba del escenario. La también cantante indicó que no todas las personas tomaron su acción de buena forma. Pues hubo mucha crítica por aquellos que no estaban de acuerdo de que se presentara de esa forma. Lucerito sigue dando conferencia de prensa para dar promoción a la puesta en escena que finalmente la ha despegado como protagonista. Sino que en uno de estos encuentros, la joven tocó diferentes temas, incluido claramente su lesión. Y cómo se sintió al estar en el escenario apoyándose con un carrito que le ayudaba a desplazarse por todo el escenario. La cantante destacó que hubo gente que hizo comentarios desagradables en su contra por salir al escenario de esa forma. De esta manera, la actriz de 18 años pidió ser más inclusivos y tomar conciencia de los comentarios que se hacen al respecto. Lucerito destacó que al criticarla por subirse al escenario con un aparato, también era una forma de estar señalando a las personas que tienen una discapacidad. Sus palabras han comenzado a dividir opiniones. Jack habló de las personas que enfrentan este tipo de problemas todos los días. Esta inclusión que necesitamos tener en este país y en muchas partes del mundo, porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que puede hacer la gente. No me quiero meter en esas cosas, pero pues había gente que decía, ¿y por qué el carrito? ¿y por qué hace las funciones? A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco juzgando a la gente que tiene una discapacidad. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.